¿Crees que Shadow aparezca en la tercera película? Si es que lo hacen, si es que la hacen Os voy a decir algo Que averigué hace poquito, ¿vale? Lo vamos a ver aquí en directo, de hecho Voy a buscarlo, que tengo que entrar en Whatsapp A un grupo en el que hablamos Os voy a decir algo sobre Shadow de la película que creo que nadie sabe Un usuario de Youtube Que me comentó cuando hice el vídeo de Raba, del lagarto De la película de Sonic, me comentó Acerca De que se hablaba en una entrevista De otro villano que iba a aparecer en la película de Sonic Al cual, claro, tú piensas que es Raba Pero los orígenes eran bastante diferentes No se habla mucho, y esto te lo dicen los escritores De la película de Sonic Cuando todavía se estaban barajando muchas opciones Y os voy a ponerle el clip, ¿vale? En plan, voy a parar la música, os voy a ponerle el clip de la entrevista Y no tiene muchas visitas O sea, apenas tiene cerca de mil visitas el vídeo Y creo que esto confirma que Shadow estaba en los planes de la película, ¿vale? En plan, creo que sí Mira Aquí Es que se oye muy flojito, ¿vale? Pero lo he puesto con subtítulos de estos traducidos rápidos de Youtube Pero Se habla de que... Bueno, vamos a verlo, ¿vale? Todavía no, ¿eh? Todavía no It's kind of hard to imagine ever being in a movie now There was also that sequence Pues... En fin Esa es la... Esa es lo que cuenta, ¿vale? Uno de los escritores No sé si es Pat Casey o Josh Miller La verdad, no sé qué cara tiene cada uno Pero... Esto... Esto... A ver, yo... Teoría mía ¿Vale? Pero yo no creo que fuese Raba Porque Raba era en el mundo de Sonic Eh... Literalmente están hablando de Shadow ¿Vale? Eh... Literalmente Hablan de Shadow Una criatura según... O sea, una segunda criatura animal Encerrada en la base militar En el gobierno y tal Que casualmente Eggman accede a ella Para ayudarle a salir En fin Creo que todos sabemos De quién se estaba hablando Y evidentemente no es el lagarto de la peli de Sonic Que estaba planeado Porque ese lagarto nunca cruza Que sepamos Al mundo de Sonic De hecho, Sonic escapa de él En el mundo ¿Qué sentido tendría? Que hubiese un lagarto ahí De repente Capturado por el gobierno ¿No? Evidentemente No Era otro villano Y se desechó muy temprano Todo esto se desechó muy temprano Pero Quizás Shadow estaba planeado para Sonic la película Y... Y lo habríamos visto Eh... O sea, la descripción Que da el escritor De la peli de Sonic Hostia, es que es puto Shadow ¿Vale? Entonces Yo lo dejo a la imaginación De cada uno Me gustaría saber Qué opináis y tal Sobre esto Pero bueno Quizá en Sonic 2 La película Nos vuelven a marcar un Tails A los postcreditos Y de repente dicen Ah, pues el gobierno Tiene su propia criatura De tal y no sé qué Que no sé Sería un poco giro con pinzas Pero Who knows Quizá podríamos ver a Shadow Tampoco sería tan raro ¿Sabes? En plan Baramun sabe que Shadow Daría dinero Es como meter a Venom En Spider-Man 3 En plan Sabes que da dinero De hecho fue la película Más taquiera de Spider-Man Entonces Que sí Que el resultado No fue lo mismo En plan Bueno, en fin Pero Lo dejo al aire ¿Vale? Lo dejo al aire O sea Quiero saber Qué opináis De esto En plan Dejaré Subir el clip este Y tenéis en la descripción La entrevista Que no me lo invento Que está ahí grabado ¡Gracias! Que no me lo invento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.